Bueno chavales, algunos ya me conocéis, para los que no me presento, soy Iván González, acabo de incorporarme al equipo de Pedal Bike. Tenemos aquí cuatro gama de sabores, tenemos los frutos secos, el doble M, que es melomiel, Craven y la nueva incorporación a la marca que ha sido Craft Octopus. Vamos a ver un poco los diferentes productos que tiene la marca. Podemos empezar por la chufa, son chufas blancas, es decir, chufas peladas, en tarot de cristal, que lo podemos combinar con nuestros maíces flotantes. Para los maíces flotantes, para nuestros artificiales, tenemos unos botecitos de concentrado, ¿vale? En el cuadro podemos meter tanto los plásticos de maíz como de chufa, ¿vale? Son un botecito de cristal, muy resistente, no os gustéis porque son de cristal, y son anti-goteo, ¿vale? No se derrama. También tenemos los dip, ¿vale? Son muy pegajosos, hacen el trabajo que un dip tiene que hacer, por supuesto son compatibles con PVA, ¿vale? Son muy olosos también, y se pega muy bien al cebo, y llegan al fondo siempre pegado al cebo, a la bola, a la malla, o donde lo adhiramos, ¿vale? Parecido al dip, pero con un toque de flúor, es el fluorine, ¿vale? Además de pegarse al cebo, como hace el dip, es muy pegajoso, también llega bien al fondo, y trabaja, al momento que llega al fondo, se expande, ¿vale? Se expande en el agua, en el fondo, y además aparte da un toque de color, ¿vale? De flúor. Por lo que es muy interesante para llamar la atención de nuestra amiga las carpas, ¿vale? Como he comentado, tenemos bien, pues eso, la chufa, los pop-up, el dip y el concentrado. Los pop-up, como podéis ver aquí, ¿vale? Vienen unos botecitos pequeñitos, pero no por eso tienen pocas cosas. Son muy olorosos, coge aquí otras marcas que he podido probar, pues son casi neutros lo que tienen, ya los pop-up son muy olorosos, ¿vale? Tienen diferentes formas y tamaños, desde 20 a 15 a 12, son boilies, son bolas, de pop-up y dumbbell también. Diferentes colores, de flúor, colores más naturales, por si queremos una postura más discreta. También tenemos los hookbait, que son unas bolas de 22, con una capa soluble, que se va disolviendo a la medida que está en el agua, ¿vale? Vale, aparte de estas gamas de sabores, también tenemos el crack garlic, el banana F, que es banana fresa, ¿vale? El anís, por ejemplo, también, muy interesante, ¿vale? Y, bueno, pues estas cuatro gamas de sabores, vienen muy bien para ahora, para otoño, para invierno. El fruto seco, un clásico llano, con un olor, un sabor de textura de fruto seco, ¿vale? Donde la avellana, pues predomina. El doble M, que es melón miel, como ya conoceréis mucho, ¿vale? Un olor, un sabor dulce de frutado, muy interesante, ¿vale? Para nuestras amigas, incluso en invierno, con temperatura baja. El craven, es una bola que está formada por esquí, es decir, calamar, gamarus, krill, cañamón, chufa, ¿vale? Una bola que tiene una textura increíble, toda la gama está hecha con harina de primera calidad, son 100% digeribles, cosa que es muy importante para la hora de que cuando la carpa coma, vuelva y repite al cebadero, vuelva a comer, ¿vale? Y, bueno, esta es la nueva incorporación de la marca, que está pegando muy fuerte, tanto en España como en el país vecino, que es el Craven Octopus, ¿vale? Una bola con un sabor un poco más, para mí, más fuerte que la de Craven, que es un poco más suave, está un poco más pestilenta, ¿vale? Pero que da unos resultados increíbles, ¿vale? Y la verdad que son bolas que el momento que las tienes en la mano, te da una sensación de que ya tiene una bola ganadora. Bueno, como he comentado, cualquiera de estas gamas, tanto como las que tenemos aquí, como las que existen en el mercado, ¿vale? Podéis conseguirla en las mejores tiendas de Carfixin de España, ¿vale? Ya os he comentado antes, los popas, los dics, los fluorines, los concentrados, que viene muy bien para poner nuestros maíces artificiales, con nuestras chufas, con nuestro maíz pequeño encima del boili, ¿vale? Con formar nuestro snowman, con nuestros popas, en fin, ¿vale? Así que, bueno, me despido ya. Muchos preguntaréis por qué he hecho esta review, este unboxing aquí, encima de la mesa del talón. No lo he hecho al lado del agua, porque cuando llegue al agua, lo primero que quiero hacer es probar estas maravillas, dar las gracias a Juanillo por confiar en mí y espero que la marca me traiga mucha alegría. Muchas gracias. 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 Gracias.